Este es Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, hoy es martes 30 de noviembre, es 10 a llover, 8 de la mañana, este martes 30 de noviembre, nieve intensamente en Siloetv, a estas horas de la mañana, ayer también llovió mucho, hasta madrugada, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube. Bueno, terminando el mes de noviembre, ya es el mes número 11 del año 1931, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, esta mañana, este viernes, este martes 30 de noviembre, el último día del décimo primer mes del año 1931, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, Noviembre de acá, y si lo es, hoy, hola, hoy, martes 30 de noviembre, bueno, seguimos en esta lluvia, este martes 30 de noviembre de 21, Siloetv en Youtube, 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 un hombre muy grave, un hombre muy bueno, que era como mi padre, el mejor vendedor de pescado de 19. Si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, hoy es marzo, 30 de noviembre, último día en noviembre de 2021, el 12 de abuelo, ayer se plegaron 36 de los eventos por la pandemia, por eso es vital importancia que estemos en la capa boca para diminuir la velocidad, estemos por igual, si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, cable operando normalmente en medio de la lluvia, creemoslo mucho, somos estampado, acá para diminuir la velocidad, estemos por igual, la gente se mueve en motos, en particulares, en el transporte masivo, si, después de la lluvia, acá en si lo ve, a estas horas de la mañana, este martes 30 de noviembre, último día del mes número 11, mañana ya entramos al último mes del año, al mes de diciembre, la fiesta ya se aproxima, si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, sigue lloviendo, puede ser la ciudad de Cali, pero especialmente si lo ve, hoy es martes 30 de noviembre de 2021, con una temperatura de 19 grados centígrados, la gente moviéndose en igualas, a pie, en motos, en bicicletas, si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, hoy es martes 30 de noviembre de 2021, cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para ir de la velocidad a este nuestro global, si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube. Es la G7QB, es una alimentadora que viene hasta aquí, hasta el museo, y que se vuelve hacia la calle Quinta, el terminal Caño de Alejo, otro A72B, dos de seguido, el A72B va hasta Jardines de la Aurora, este va a ser el museo popular de Siloé, transporte público en Siloé suficiente, Siloé TV en YouTube, Siloé Cilita en YouTube, la gente también, la gente aquí, la gente en bicicleta, Siloé TV en YouTube, si lo vete de YouTube, cuidémonos mucho, si lo vete de YouTube en YouTube, estaremos haciendo más videos para ustedes, el resto del día, cuidémonos mucho, si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube en YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.